¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Hemos pasado al God of War Ragnarok Hemos vencido a muchos jefes Aún me faltan los Valkyrias, aún me faltan los Berserkers Pero si es algo que ya saben que yo hago con cualquier juego que me vicio y aprecio mucho Es ver memes Kratos perdió contra Croacia Los fans de Cristiano Ronaldo cuando hace un gol Así que yo les pedí que me pasen por Discord, por Twitter Vamos a buscar memes en TikTok también Así que acá está locochón gente que se picó Puta madre estaba Recordemos, ¿no? El momento en que se picó, ¿no? Tiene que ganar, loco No sé por qué dudan Tiene que ganar De verdad estaba seguro, ¿no? Me voy a cagar de risa En el momento que llegan God of War Ragnarok Está llamada Yo jugaba a God of War Ragnarok ¡Elder Ring! Acá locochón quiso celebrar O sea, estaba tan seguro Mira esto, Lisa Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Y tuiteó Oye, la cagada Ese tuit de locochón Tiene como 8000 likes, loco No puede ser Bueno, vamos a buscar acá ¿Qué estarán haciendo? Solo fueron a alimentar las vacas Mi abuelo y yo peleando con el diablo del cerro Este meme del diablo Lo he visto más en comentarios Yo aportando los trabajos grupales Literal, güey, yo también pensé lo mismo Con un martín Sonríe todavía, güey Puto Sindri Y al final se resiente, loco Mi novia va a su cuarto A vestirse y me deja solo con su papá El papá que ha querido cagarme a trompadas Desde que me conoce Ya era hora Que buenos memes, loco No seas pendejo Ah, sí Acá los tumba, ¿no? Sí PewDiePie con su futuro hijo El niño, güey En resumen PewDiePie a una vez Se le salió la N-word Y está explicándole a su hijo En un futuro Las consecuencias de decirlo El niño, güey El Peckratos Y esto es real, la gente Seis presidentes De seis años Bueno, hay otra versión Donde acá dice Deposito a mi BSP Deposito a mi BSP, oh concha Yolo de Keldin Ring Ganó el GOTY Aunque habría querido que gane El God of War Ragnarok Así que teníamos que reaccionar La mayoría Ah, mira No le pude pegar Así que le apunte al perro Un borrador, güey Aló, esto es más ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un remake Que hicieron como que Para la Play 1 O algo así O qué God of War Ragnarok Para la Play 1, loco Sí, yo soy Team Truth, gente Eh, por cierto La gente del chat No saludó, loco Gente, saluden con el bot Ok, ahí también la gente de YouTube Listo Sí, esta es la única parte Donde justo lo dije ahí Se ve normal Una familia normal Y pensar que ese pendejo Era Odín Kratos comiendo Con su peor enemigo Loool Este está bueno Te encuentras con tu amigo Después de 5 años De haber estado Puro en Internet Mira, veo uno de Minecraft Waterdrop ¿Qué? Ah, esta es la parte Que toman vino ¿No? Esto está bueno Sí, güey, este era yo, loco Más pendejo Me habré cagado la vista Con razón Y me quedaba viendo Al puto sol De verdad Esto era O sea, para dejar a la hija Te hacían aplastar El puto círculo Las partes del círculo Sí me parecen Una maldita estupidez Pero bueno Te hace sentir Como que haces algo ¿No? Somos 39 personas Y 40 salvavidas La persona dislésica Uy Esto es lo que pasa Cuando no dejas Sola la esposa de Thor Se tiene que quedar Buen rato Pensé que iba a ser Algo real Como que Thor vendría Pero ¿Qué carajos? No seas pendejo Esa mirada de atrevo Esa es mi chico Xbox Players El 9 de noviembre Eeeh Este es español de España ¿No? Yo lo relo Preparamos para consumir Las sustancias más dañinas De la fácil La tierra Bueno, por lo menos Esta parte la conozco Atrevo Ahí está O los memes Que salieron con él Hay que buscar Hacer algunos memes Como para variar Ahí está Invadido por Clinton 20 Ahora vamos Al Discord Y al Twitter Vamos Debo ver Es mi meme Oh, en serio Loco Nunca me puse A pensar eso Trato Eso es lo primero que pensé Cuando me salió Esa escena No, loco Ah, esto tenlo bien Jojo Ahí está Esto es lo que quería ver Esto se ve bien cruceado No, fan de Sonic Los fans de Cristiano Ronaldo Cuando hace un gol Kratos se la arregla Para exterminar a Magni Pero Modi se escapa En ese momento El pobre de Atreus Comienza a sentirse Muy mal Y Kratos decide Buscar de nuevo A Freya Pues aunque desconfía De ella Es la única Que puede ayudarlo Ya con Freya Este le dice Que tiene que viajar Estos memes son buenísimos Ya jugué goto por Ragnarok En ningún momento Sonó el temazo ¿En qué piensas hermano? Pienso que No Ya valiste Madres Mi vida No ¿Qué es esto? Este es el más turco Que he visto De este tipo No Fuiste donde las cariñosas No Claro que no ¿Qué si fui? Estoy caliente Es mi vida Mi hijo Así que ¿Por qué no me dejas ir? Eres muy precoz Para gastar en ello La verdad es que eres Un completo pendejo Así no se cambia La opinión de un hombre No me deja ir Está bien que él pueda ir Gastar su dinero En las cariñosas No está bien Tú no tienes autocontrol Atreus Ah está bien Entonces ve y gasta Todo tu p*** dinero Esto no tiene que ver con dinero Lo hiciste Fue mentir Es cierto Te pregunto De dónde lo aprendí Ya es suficiente Mira Solo pensaba en ir A las cariñosas Y gastar un poco Del dinero que recaudamos A la s*** Niño Sabes que todo este tiempo Te he estado entrenando Con el objetivo De que estés preparado Para enfrentar todo ¿Verdad? Sí padre La calvicie Es Hereditaria No Ahí está Atreus Atreus Ahora con un oso También Necesito orbes rojos Saben a lo que me refiero ¿Verdad? No Lo haremos La m*** Doble círculo Nunca he visto No La corridita que tenía ¿No? Ponerte un nombre Pero ¿Cómo te llamarás? Ya sé Te vas a llamar Junko Como mi novio De BTS Esto sirve Micro Consciente De que las visiones De su pasado Nunca le abandonaría Jajaja 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 Y hacía falta un Kratos Bailarín ¿No? Bigger No, no, no Jajaja El menudo Los dioses de Cusco Me han abandonado Jajaja Tú ya conoces la respuesta A eso Lo que sea que busques Yo no lo tengo Jajaja Deberías marcharte Jajaja Kratos viendo como Después de matar a Jesús Este resucita Pero a pesar de eso Jesús sigue amándolo No Esto si es triste Loco Kratos se arrepiente De todos sus pecados Jajaja 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 Muy bueno Kratos si fuera argentino A ver Dándose cuenta Que los impuestos Y la FIP Le robaron toda la plata Jajaja Kratos se dirigió Hacia lo más alto De la punta De lo político Los giles del gobierno Van robando No, che Pero se entera Que está en la final Del mundial argentina Jajaja El lugar más barato En el que se puede subir Jajaja Con el liguito Al final Consciente de que Maduro Jamás dejara la presidencia Dos venezolanos Los perros De un dólar Estaban a dos Kratos se dirigió A lo más alto Del santo ángel Los mamal huevos Del arcabal A aplicarla Busca Kratos y fuera A la mierda El cojudo de Kratos Consciente de que El pilfrudo a 50 centavos Nunca volverá Se dirigió Al hiper máxima Salto de Bolivia La pachamaba Me ha abandonado 16 años De la canción De los Jarkas Jarkas God Y de hecho Fui a un concierto De los Jarkas A ver Un chileno Ojo Este va a estar bueno Este tiene la voz De los Cosing Game Este si lo vi Ah pero este es un doblaje O este es nuevecito Hace 3 horas Este si está bien hecho Se lanzó al río Riva 6 presidentes en 5 años Colombiano A ver Colombianos en el chat Final El parcero Kratos Al darse cuenta Que su salario mínimo Ya no lo alcanzaba Ni pa'l trasmilenio Subió la sierra nevada De Santa Mar Esos carechimbas Me han abandonado Nea Un italiano Hace 2 horas A ver Somos de las primeras Mil personas en verlo La fine Catrucini Deluso Dalle personas Que han metido La lana Su la pisa Y han dado En cima Al coliseo romano Esto va a estar De Filho de putana Filho de putana Está bien hecho Brasileño A ver A ver Hace 17 horas Al final Kratos Sabiendo Que Brasil Perdeó Copa No Kratos Brasileiro Fue para O mayor Predio De Brasilia No Loco Kratos Perdió Contra Croacia Abandonaron Brasil No Neymar Loco Si Adiós Copa